¡Caminantes! ¡Hola, caminantes de YouTube! ¡Ves a salir un nuevo vídeo de Crazy Planet con Cero y con Oli! ¡Hola, amigos! ¡Hola! 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 ¡Hola, chicos! ¡Chicas! Tenemos que comentar una cosa justo antes de... Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Ya la tenemos armada. ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡Rul! ¿Qué haces ahí? ¡Uy! ¡América! ¡Uy! Bueno, Abre, cuando digas una cosa, yo diré otra, ¿vale? ¿Por qué? No, no. La cosa que tienes que explicar, ¿vale? Cuando la digas. Ah, vale, vale, vale. Yo... ¡Ah! Me acuerdo de la cuenta de una cosa. ¡Dale, dale! Vale, pues... A ver, a todo esto. ¿Os estáis fijando que, a lo mejor, pues, no veis en mi inventario el arco, el arco este que nos hicimos en el último episodio? ¡Exacto, yo igual! Vosotros creo que tampoco lo tenéis, ¿no? ¡Aún! ¡No! Vale, pues... No tenemos nada de titanio ni de nada. Exacto. Bueno, pues tenemos que comentaros una cosita. Y es que, justamente, lo del último episodio, o sea, el servidor va haciendo backups, que son como copias de seguridad del mapa, y las cosas que vamos guardando y demás, pues, creo que son de cada dos o tres días, una cosa así. Y la última copia fue de el domingo. Entonces, ¿qué pasó? Que el último episodio que lo grabamos el lunes, creo que fue, pues, se perdió. O sea, la última copia de seguridad fue el domingo. No, el último episodio que grabamos fue el miércoles. El miércoles. ¿Qué? ¿Qué? Hemos perdido también, o sea, los waypoints, todos. Es verdad, porque al otro servidor se pierde los waypoints. Sí, sí, pero eso es normal. Quiero decir que, bueno, que una copia de seguridad, la última la tenemos, pero un episodio, o sea, todo lo que conseguimos en el último episodio, y Oli en sus directos que estuvo aquí, creo, también picando minerales, pues lo perdimos. ¡Ah, ole pengao! ¡Ole pengao! A ver, en principio no es tanta cosa, así que no os preocupéis. Como estáis viendo, ya me puse la armadura como la tenía, que la encanté en el último episodio, la armadura esta toda de cristal, la espada también que la tenía encantada, y nos faltan algunas cosillas que iremos viendo, pues, a lo largo de estos días, los episodios y los streamings de Oli, para ver todo lo que habíamos conseguido y pillarlo del creativo justo lo mismo que habíamos perdido. Así que, chicos, chicas, no os preocupéis, que no perdemos nada. Y la razón por la que ha pasado eso es, básicamente, que hemos tenido problema con el hosting, y el backup que hemos cogido, pues, era el de los tres días. Porque, a ver, no se hace una copia de seguridad cada día porque no se espera que pase. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy yendo hacia la zona donde me creo recordar que estaba el spawn de Liberolas. ¡Ay, vale! Vale, si vas ahí, genial. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Pero una cosa, eh, Bray, ¿qué te parece si cogemos el creativo de los arcos? Que es que para mí son muy importantes. Sí, sí, pilla, pilla. ¿Pillo los tres? Oli, ¿tú también quieres uno? ¿Lo pillo yo? Eh, sí, pilla. No, no, lo pillo yo, lo pillo yo. ¿Pero si estoy lejos? Pero él está a mi lado. Pero yo estoy al lado de Bray. O sea, bueno, pilla tú, celo, el mío y el tuyo. Vale, sí, yo pillo el... ¿Cómo se llama? ¿El arco? Ultimate O. Eso. Bueno, si no lo visteis y si no sabéis de qué estamos hablando, podéis ver el último episodio, que es donde conseguimos todas estas cositas para que veáis que no estamos haciendo trampas y nada por el estilo. Tú y yo también teníamos un Ultimate Sword, ¿no? Toma, Bray. ¿Un qué? ¿No me disteis uno? Ah, sí, es verdad. La espada. Sí, sí, sí. Qué fuerte me parece. O sea, ¿no me disteis la espada? Bueno, porque nos la dropeó un pavo. Sí, ya. Ah, vale. Ahí te he dejado... Voy, voy, voy. Ahora, venga. Este arco... Es el arco, vamos... Es que esto es la clave, tío. Fijaos, si no lo visteis en el episodio anterior, os lo voy a enseñar. No me dispares. ¡Tatatatatatata! Bueno, como estáis viendo, no va tan bien como el... como el otro servidor, este servidor, porque lo tenemos, por así decirlo, en una especie de servidor provisional. En principio, si va bien, pues quedará en este, pero si vemos que va algo mal, pues meteremos un servidor más potente. ¿Te va mal a ti? Sí, es que igual es mi conexión, sabes que yo... Ah, vale. Es que a mí me va muy bien. A mí me va raro, también. Ay, pues... No, es de vez en cuando, solo. Un petazo o algo. Tenemos muchos mods, eh, tío. En teoría debería estar cerca, chicos, de dónde está... Eso, eh. ¿Sí? ¡Uy, farlanders! Oli, tío, haber avisado si hay farlanders, que los estamos buscando. Es verdad, tío. Podríamos ir a ver si hay algunos intercambios y tal, eh. Aquí hay farlanders, Bray. ¿En dónde? Voy a poner aquí un waypoint. Farlanders. Voy a ver de cuánta distancia hay. Mira, del farlanders que ha encontrado Oli a nuestra casa hay... Dos kilómetros. Dos kilómetros. Ah, porque tienes la armadura de Hulk también, ¿no? No, 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 pero me he transportado. Ah, vale, 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 vale. Bray, ¿puedes mirar si en el Too Many Items... Bueno, en el Not Enough Items te aparece algún pad o algún teletransporte o algo para fabricar, para podernos teletransportar rápido por el mapa? A ver, vamos a ver. Eh, chicos, lo he encontrado, creo, eh. Mystic One. Esto, o sea, hay una cosa que se llama Mystic One, pero no sé si exactamente... No, es de los farlanders, tío. No creo que sea teletransporte. Y otro que es random, que es el de Lore Spawn, que... O sea, lo pisas y te lleva a una zona random, pero no teletransporte en sí, ¿sabes? Como el TF2 o así. ¡Oh! No he encontrado, chicos, no he encontrado las ayudas. ¿Sí? Oye, oye, oye. O sea, que necesitas ayuda, quieres decir, ¿no? No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Vale, pues tú, si necesitas ayuda, avisa, ¿vale? Pues eso ya lo vimos en el episodio anterior. Y si lo conseguimos, pues ya es una cosa menos que sacar del creativo. Es más, voy a ir, tío. Voy a ir. ¿Qué es esto? Hay una casa aquí. ¿Qué pasa a mí? Espera, espera. Que en vez de tepear me estaba poniendo... Que me muevo de uno, ¿sabes? A ver... No te muevas, no te muevas mucho. Está adelante. Vale, espera, déjame comer, tío. Lo ves, lo ves, está ahí delante. No, no, estoy comiendo, dando la vuelta. ¡Ostras! Vale, que tengo lag, tío. Eh... ¿Pero a ver? ¡Ah, sí! ¡Ostras! Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Celu? Que encontra una casa... Eh... Que está al lado. ¿Podéis hacer este pedo otra vez, por favor? Es que esto es muy raro. Sí, pero espera que matamos las libélulas. Eh, Oli, cuando puedas y te veas así con ganas... No, 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 no rompas los... No, 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 digo que cuando te veas con ganas, quítate la libélula. Porque si no voy a pegarte sin querer, ya lo estoy viendo, ¿sabes? Vale. ¡Uh! Vale, qué susto. ¡Oli, ole, ole, ole! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Ve recogiendo el tono! ¡Artista! Eh... Ve recogiendo los... Los milagres. Sí, 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 estoy pillando todo ya. Lo destruiré. Ahora, después lo destruyo. ¡Uh! Eh... Las manos, ¿qué hago con ellas? ¿Qué manos? Eh, tiralas de momento. Vale, las tiro. ¿Qué me está pegando? No sé, pero quien aparezca rápido va a morirse. ¿Por qué? Porque estoy aquí yo... Ah, vale, vale. Te dices de libélulas. Digo yo a ver si voy a aparecer y me va a matar o algo el tío. Claro, claro. Ya había entendido lo mismo. ¡Qué maldiciones, tío! Es que no sé que me pega. Las, las... En el suelo, Bray. Ah, vale, vale, vale. El jugado de macho. Madre mía, tío. Que estaba pegando, tío. No sé. Uy, recoge la cosa ante el suelo, que si no se va. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos 60 segundos aquí en principio. A ver, esto en sí está bien porque hace que el servidor no se sobrecargue porque elimina todos los ítems, pero por otro lado, tío, tienes que andar pendiente de no perder las cosas, ¿sabes? Tengo que quitarlo, tío. Una pata de araña, pavo. De hormiga. Eso. Me voy a poner luz por aquí. Es una armadura, ¿eh? Así. Me voy a poner luz por aquí. ¡Vole, ole, ole, ole! Madre mía, tío. Qué pesada. ¿Por qué salen marcos de objetos? Ya, eh. Una cosa de... Hola, hola. Chaval, déjame subir, por favor. Madre mía. Uy, perdón. Ven, vamos más adelante. Sí, 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 no, no. Madre mía, chaval. Nada, nada, nada. Eh, Oli, yo creo que está bien ya. Podemos matarlos, ¿no? Eh, tengo un... Tengo un... No, no, quiero seguir. Quiero seguir. El tío está con el mono, tío. Quiero seguir. No, déjame un poco más, por favor. No, en verdad, quiero seguir matando. Es que me encantan, tío. A Oli le encanta matar. Pues a mí estas me van mal, tío, porque me dan como... Como un poco de lag y tal. No me quiero dar cuenta, tío. Estoy como medio muerto. Como ahora. No sé por qué tenía solo esta vida. A mí me dan... Porque te pegó yo. Además, nos estamos hinchando a lo que viene a venir siendo... Eh... Urano y Tetanio. O sea, es que... Ahí soy uno, no me matéis. No, es que yo, porque... Cambiéndelo, cambiéndelo. Sí, sí, me estoy cambiando, me estoy cambiando. ¡Hola, hola, hola! Un corazón tengo, pero fuera de aquí, tío. Pero qué hablas, loco. Uy, Bray, casi me muero. Eh, por favor, matad a la híbrida esta que me está a punto de matar, tío. No sé por qué no me sube la vida. Es que yo no quiero matar a celo. No, aquí ya no estoy, que soy una oveja. Ah, vale, vale, perfecto. Ah, vale, esta oveja. Tengo la vida... O sea, la comida casi completa... Y no me suben los corazones, macho. Porque tengo que tenerla completa. La tengo completa. Pero me suben lentísimo, pero cuando digo... Vale, es tan difícil, ¿no? Sí, pero da igual. O sea, si está completa, deberías subir. ¿Te va lento? Sí, pero deberías subirte igualmente. Pero muy, muy lento. Mira, vamos a ver. Ahora, mira, me cargó medio corazón. Te voy a decir cuándo cargue el otro medio, ¿eh? En unos cinco segundos. Ahora, tío. Sí, es que... Bueno. Suele ser normal. No, 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 no. Bueno, a ver, si lo tienes en fácil, sí. Pero en difícil... Igual es que siempre el juego normal o así está acostumbrado. Claro, yo creo que... Sí, que... Oh, fuera, fuera. Es que... Ah, vale. Muy bien. Muy, muy bien. Muerto. Y después, a los diez minutos, ha dicho lo de... Ah, bueno, vale. O sea... Sí, vas con mucho lag. Es que voy con mucho lag. ¿Ves? Ya te decía yo, tío. Porque me pegan cosas que no existen aún. Y después aparecen, ¿sabes? Típete. Típete a mí. Mira, rómpelos ya, Oli. Rómpelos ya, tío. Si no, no voy a poder coger mis cosas. Que esto en breve se va. Y entre el lag y no sé qué. Están aquí. Están aquí las cosas. Eh... Mátalas, por favor. Mi más, chaval. Mi más, pero que lo llevo colgado. Y a pillar cosas de... No, no, estoy aquí... Supuestamente. No, no estás. Vale, sí que estaba, pero... Con la... Eh... Oli, hazme caso. Rompe eso ya, tío. Da igual. Están aquí, pilla tus cosas. Que ya lo he roto yo. Pero que no entiendes de que llego ahí y no puedo pillar mis cosas, Oli, tío. Que tardo diez segundos en poder reaccionar. Ya lo he roto, ya lo he roto. Yo ahora... Mira, ahora mismo estoy aquí. Sí, pero no puedo coger mis cosas aún. A ver si me... Hasta dentro de unos diez segundos aproximadamente, por alguna razón. A ver, mira. Uy, hay blaze aquí. A ver... Bueno, nada. Aquí seguimos, eh. Una vuelta, vale. Ahora sí, mira. Pero tienes el inventario lleno. No, 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 no. Ay, madre mía, tío. Es que en serio. O sea, tengo un... Esto no se llama lag, ¿sabes? O sea, yo creo que yo creé el lag. Yo no creé, tío. Pero... ¿Llevas tú la llamada de Skype? No, tampoco. Es niña la llamada de Skype. Ni tengo nada descargando. Ni... Ni tengo el Dropbox abierto. Ni yo qué sé. No tengo nada, tío. Simplemente soy yo. Soy... Soy lag. Soy yo, tío. No pasa nada, hombre. No pasa nada. ¿Eres tú? Como gallo. Pues sí, soy... ¿Qué? ¿Qué digo? Soy yo. A mí cuando era pequeño me decían callu. ¿Sí? Que te callus. Que te callus. No, de... De callu. O sea, del... Con mi apellido es calvo. Pues me hacían burro. ¿En serio? Me decían callu, callu. Y yo... Qué gente más hició. Gente mala, tío. Pues sí. Y tú le decías... Dejadme en paz. Y se va escurriendo. No. Yo les pegaba. ¡Ole, ole, ole! ¡Sí, señor! ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo que cómo tiene que ser? No, no es esa la educación que queremos fomentar. No, no, no. No quería decir eso. Quería decir cómo tiene que ser, por ejemplo, ir a la escuela. Que tú ibas a la escuela. Entonces así tiene que ser, tío. ¿Sabes? Ah, vale, vale. Pensaba que estábamos confundiendo cosas. Ah, tío. ¿Qué pensabas, eh? ¿Cuántas mantis crowd tenéis? Muchas, tío. O sea, el inventario prácticamente lleno. Yo las estoy tirando porque vamos. Yo igual, tío. Prefiero llevarme a Madura que llevarme a Bandis Klaus. Yo también, por eso. Tengo 40 niveles, papo. Porque eso nos servía para... 40 niveles. Claro, nos servía para esto, es verdad. Para la super Big Bertha. Yo tengo 50 niveles, eh. Big Bertha. Bertha es una... O sea, Bertha, no. Bertha creo que se pronuncia, ¿no? Big Bertha. La Bibertha, eh. Bibertha. La Bibertha. Big Bertha. Escucha. Y esa... Fuimos a la dungeon esta de aquí. La que está justo al lado. Gigante esta. ¿Cuál? La torre esa grande. Sí, si me hubierais hecho caso, hubierais visto una cosa muy guay. ¿Lo qué? Pero claro, como habéis preferido, era por las mantis. No, celo, primero las mantis. Y yo os he dicho, pero si ya está al lado. No, 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 no. Ya estáis diamantes. Pues ya, ahora ya os esperáis. O sea, tío, es que las mantis son muchas mantis, eh. Oye, pero yo tengo 35 diamantes, eh. Y Oli me da a mí que tiene... Tengo dos stacks de diamantes. Vale. Dos stacks. Volvemos para casa. Así se quería quedar, ¿oíste? Así se quería quedar, él. Claro, claro. Claro que me quería quedar. Yo también me quedaría. Yo si me fuese tan bien, pues... Mira, ¿ves dónde estoy yendo yo? Sí. Vale, o sea, mírame, ¿vale? ¿Torrecto? Exacto. O sea, en esa dirección. Sí, sí, tú no dejes esa dirección. Vale. Me voy a teletransportar. Uy, vale, me he trasplado a abrir ahí. Ah, pues yo iba a decir, ¿yo qué hace un pato aquí? Pues yo me voy a hacer TP, creo también. Mira, voy a pillar un par de huevos por aquí e investigar esto un poco. Porque me llama la atención también. Ostras, espera, los huevos. No puedo pillarlos. Ah, voy a llevarme huevos para... Tío, ¿os dais cuenta que hay una cosa que aún no hicimos si es ningún cercado de animales en casa? No hicimos nada de animales. Tenemos que hacer cercados todos los caminos de casa y todo, chaval. Queda un montón de cosas por hacer, tío. Joder. Tenemos que hacer cercados, lejanos, etcétera. Barra aquí lo ligueis merceda, creo que... No, 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 no lo hagas que te mueres a ti mismo. O sea, tienes que hacer para eso. Madre mía, tío. ¡Eh, eh! Encontré una casa que no vimos nunca y tiene pinta de trampa, sinceramente. Ojo, tío, es la que yo quería que viera. ¿Sí? Pues vente, 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 vente. ¿Es gris? Sí, sí, sí. Pero no tiene p... No es trampa, eh. ¿Cómo no, tío? Mira, ahí hay arena. Eso es trampa, seguro. Que no es... No, es arenisca. Mira, no hay nada. Pero estoy cerca de casa. Bueno, bueno. Sí, sí. ¿Y esto qué será del...? Espera, a ver. ¿Que son diamantes, de verdad? Pues pilla, pilla. Es que no tengo pico. Sí, lo tengo aquí. Eh, ya hay más casas de Bray. ¿Sí? Mira, delante tuyo. No, sí, tío. Y de varios colores y así. O sea, de varias... Cosas. No, esa es de los Enderman. A ver, Oli. Oli, te has pasado. Vale, ya ves. Ah, no, no, no. O sea, a ver, espérate. Vamos, te pedí y te quedas quieto, ¿vale? Vale. No, quédate quieto. Ya, ya, vale. ¿Dónde estás ahora mismo? Villamantito para mí. Y librerías también, que tengo que poner en casa. A ver, eh, eh, pa' acá. Bray, ¿qué te gusta leer? Me gusta leer Harry Potter. Es mentira. A ver, no le gusta. Sí que me gusta, tío. A ver, leer... Aún tengo que encontrar el estilo de lo que me gusta. Encontré una vispera de estos. El estilo de libro que me gusta, pero... No sé, aún no lo encontré, tío. O no me gusta leer, que no creo, porque... Dicen que a todo el mundo le gusta leer. Sí, yo creo lo mismo. Pero eso que... Yo creo que es que hay tantos autores y tantos tipos de... Estoy en casa ya. De libros que no puedes decir que no te gusta leer si no has leído todo. ¿Sabes? Porque cuando... Yo también decía, a mí me gusta leer y yo de pequeño odiaba leer. Porque llegaba la hora de lectura en clase y yo era en plan... ¿Qué coño hago con mi vida? Y poco a poco me fui enamorando de algunos libros, de algunos autores y... Yo creo que también es tiempo, o sea... Algunos necesitamos más, otros necesitamos menos. Y ya está. Pero, no sé, tienes que encontrar lo que te apasiona. Aparte, aún no leí muchas cosas, ¿sabes? Leí algunas cosas y tal, pero... Por ejemplo, el niño con el pijama de rayas, que me gustó. Y algunas cosas más, pero... Pero no llegué a leer mucho como para saber si algo me gusta en sí, ¿sabes? Hasta que algo te engancha. Cuando algo te engancha, engancha, es cuando empiezas. Entonces, ahí sí, tío. Pero antes... Estoy viendo la puesta de sol, tío. O sea, estuve trasnochando por ahí y tal, de fiesta y estoy viendo salir el sol. ¿No me han dicho, Brady? Sí, 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 sí. Viendo salir el sol, madre mía, chaval. Bueno, ya estoy en casa. Estamos en casa, si quieres puedes venirte. Vale, voy a hacer... Venga, voy a echar un vistazo. Con un poquito de biografía. Así se te pasa un poquito... Amanecía en la playa. Y ya está. Pero es mentira, ¿eh? Lo de que el alcohol se va cuando corres o tal es mentira, sabías. Pues yo cuando he llegado algo mal a casa y me he duchado con agua fría, sí que me ha funcionado. ¿Con agua fría? No sé, pero, por ejemplo, mucha gente lo que hace cuando hay controles y así es poner... Antes de coger el coche, ponerse a correr por ahí, ¿sabes? ¿En serio? Y vi... Sí, sí. Ponerse a correr para ver si le baja. Y estuve viendo el otro día un reportaje que decía que era un... Un bulo. Un mito, claro. O sea, algo que se dice, pero que al final nada. Qué fuerte, me parece. Hay gente muy tonta, ¿no? Pues sí, tío. Pero bueno, yo qué sé. Igual pensaba... Ahora, no estábamos haciendo ese vídeo, tal. Hay un tal BeliFR9 que es muy tonto y... Pero no, no, no... Ah, tío, ya sé. Yo estaba suscrito a él, pero cogí y pumba, dislike y me desuscribí. Lo cago siempre, porque ese tío... Te juro que me caía fatal, tío. Es que era ver un vídeo... Y subiendo Skyworks. Es que da mucha pena, tío. Es que es malísimo. Y lo sigue subiendo, tío. Es verdad, tío. Aparte no sabe hacer vídeos, tío. No es lo suyo. Es que no es lo suyo y no se da cuenta aún. Pero bueno, tío, ya se dará cuenta, tío. Tiempo al tiempo, ¿sabes? Pobre Tío. Pobre Tío. ¿Pero por qué te metes con él? Tío, que es nuestro amigo. A ver, que nos podemos meter nosotros con él, pero tú con él no. Ni que fueras... Exacto, o sea, ni que fueras amigo tuyo. Estamos hablando del BrayFR9 ese. Sí, pero que no te metas más con él, tío. Que no es bonito. Lo peor es que estoy seguro que alguien se confundiría. Y a lo mejor se perdió en el momento que empezamos a hablar. Y dice, mima de quién está hablando y está diciendo esas cosas tan malas, Bray, ¿sabes? Lo estoy viendo, tío. En plan, lo dice de celo. Pero bueno, yo creo que chicos... Me voy a ir para casa ya, ¿eh? Chicos y chicas. Chicos. Sí, tío, porque no... Estaba viendo si encontré... ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Vale, si encontré una nueva estructura. ¿Cómo te quedas si te doy esto? ¡Pavo! ¿Me lo das a mí? No, no, para que pongas en el cofre. Mira, Bray me ha dado dos stacks de diamante, Oli. ¿Sí? Sí, ya sabes eso de qué dicen, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Tú sabes el rumor ese? De lo que si siempre se recoge. No. Otro, el de que cuanto más feo, más grande es el pedrusco. Eso no me lo conocía, ¿no? Pues... Oli me ha dado dos stacks de diamante, o sea que... ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía! Yo creo que me ha... Oli, sí quiero. ¡Oh, hola! ¡Bueno! Pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo repites? Los voy a guardar en el cofre. Que si quiero guardarlos en el cofre. Ah, vale, vale, vale. Digo, parece que está diciendo si quiero a otra cosa, ¿sabes? Se va a decir que yo... O sea, que yo ya tengo... Que yo ya tengo un cofre, ¿sabes? ¡Oh, no! Sí, ya lo sé, Oli. Pero ya sabes que hay cofres y cofres. ¿Sabes? Te puede gustar un cofre, pero también el otro, ¿sabes? Exacto, exacto. Este, Oli. Tanto el de Ender como el normal. Es que me gustan... No, es que a mí me gustan los cofres de Ender. ¿Sí? Pero también me gustan los cofres trampa. ¡Ostras, chaval! Este tío es un pillo, ¿eh? ¿Cómo habla este chaval? Cómo nos sorprende cada día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Oh, ostras! ¿Pero cómo voy a hacer todo esto, tío? ¿Solo para hacer una antorcha todo esto? ¿En serio? Pero qué maldiciones. Bueno, para algo me servirá. ¡Eh! ¡Caval, fuera! ¡Fuera! Una mantis, tío, asquerosa. Bueno, me voy a golpear a vosotros, ¿eh? Que yo creo que ya está bien de aventura. ¿Estás en el suelo, Oli? Sí. Dije Oli, pero... Pero bueno, también me vale celos. Vale. Si estabais a mi lado, ¿qué hacéis? Porque hay una casa iglú aquí. Ya, porque la vine a ver yo. La vacía. ¡Guay! ¡Guay! ¡Compañero! ¡Compañero! Sí, sí, sí. Estás a tope. Oye, Oli, ¿por qué cada vez que Magotep estás debajo del agua? Porque me gusta. ¿Por qué has tirado diamantes? No he tirado diamantes. Ni mal, eso era de los diamantes. ¡Bray! Eh... Deshonras sobre su vaca. Sí, sí. ¿Cómo? Deshonras sobre su vaca. Si hubieras visto Mulan, sabrías lo que estoy tirando. Ah, vale, vale. Digo yo, a lo mejor. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa, Cero? Pues... La casa está... ¿En qué dirección está la casa? Oli, estamos a mil kilómetros de casa. Es que me he pegado, Bray. No sé por qué te he pegado a mí. Mi madre, yo no puse el Weipoing. Y me voy a poner el Weipoing en casa, tío. A ver... Que da igual, que soy Hulk. O sea, es que llevo... Yo no sé, es verdad, es verdad. Soy el único que os puede guiar a esta casa. Soy el mesías de esta... ¡Oh! Oye, Oli, para hacerle la armadura a Celo. Y que vaya él con Hulk a esta casa, tío. Sí, hombre. No tengo pescados. Hay ocelotes aquí, tío. Quería un gatito. Dulce gatito. ¿Cómo se llamaba tu gato? ¿O tu gata? Perla, perla. Perla. A ver, vamos a poner aquí. Celó, te pete a mí y dime para dónde está casa. Perlatitos. A mil... A mil doscientos metros... ¿Recto? Está su destino. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde está yendo tu pareja? ¿Por dónde voy yo? En breve es... Iré hacia calle doscientos... Ahora sí. Celó, celó, celó. Celó, celó. Celó, celó PS, ¿sabes? Celó. En veinte minutos atarrizaremos en el aeropuerto de Winscomsy. Una... ¿En Winscomsy? ¿En Wichita? De Wichita. De Utah. Pero, compañeros, escucha... Mira, dejamos de hacer el tonto, Iba. Otra vez. De, 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 hay agua, de hay agua. Dejamos de hacer el tonto y nos vamos a casa, ya. Quiero llegar a casa, tío. ¿Qué es esto? Mira, si estamos en el aeropuerto de Yuya, es que te has formado. Oli. ¿Cuánto estoy? ¿Qué pasa? A seiscientos. A seiscientos metros en mi dirección. No la suya. I don't care. Bueno, pues nada. Eh... Este es el Oli que no lo quiere pasar la armadura, ¿sabes? ¿A quién? ¿A ti? Hacelo, hazelo, hazelo. Ah, ya, a mí no quieres, que es tonto. O sea, no sé por qué te dije, hazelo en vez de a ti, pero hazelo. O sea, sí, porque... Porque me hablas de usted, ¿sabes? Eh, ahí pillaste, eh. Sí, 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 me estoy dando cuenta. Pues mira, que se va a ir en el próximo episodio, vamos a hablarnos de usted. Los unos a los otros. ¿En serio? Sí. Uf, es duro eso, eh. Pues será tu episodio, porque es mío no. Ya, ya, ya. No, no, sí, yo sé que tú en tus episodios no eres tan formal. Yo nunca soy formal en nada. Bueno, sí. ¿A cuánto estáis de casa? A cuatrocientos metros, yo. Estoy empezando a tener frío, porque estoy en la nieve, tío. Y Oli está a dos mil metros, que me he hecho TP antes. TP... ¡Oh! ¡Oh, no me estoy... ¡Oh, my! Quiero decir que no me encontré nada increíblemente alucinante. ¡Oh, oh, matelo! ¡Lo tengo! ¡Ah, que mambo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Hola, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Pero mirad esto, tío! Es que, no, lo curioso es que fue que lo vi a lo lejos encima de una vaca y digo yo... ¡Ostras! ¡Pensé que era una vaca, o sea, un esqueleto araña o algo así, una combinación rara, ¿sabes? Y de repente, tío, veo que es un sombrero. Pero, pero, Bray, ¿tú te crees que realmente el tuyo es el mejor de todos? Porque mira el mío. ¡Eso lo tengo yo desde el episodio 2, tío! ¡Qué pringa, qué pringa! Oli Gaiman, por favor, tío, pero... Hacemos concursos a ver quién tiene el mejor. Pero mejor que un cerdo aquí tumbado. Es que, mira, yo apuesto 100 por este, tío. Oye, ese está guapo, ese está guapo, ese está guapo. ¿Qué parece a ti, Oli? Pues, compañeros, creo que es el momento ideal para dejar por aquí el episodio. ¿Qué os parece? ¡Socorio, no puedo respirar! Pues, chicos, chicas, ya sabéis. Vengamos por aquí el episodio siguiente, episodio en el canal de OliGamerZ. Así que ya sabéis... No, no, no. ¿En el de celo? Sí. Bueno. Mira, mira, Bray, me llamo Stitch. Y por qué no significa familia. Mi familia significa toda familia. Pues, siguiente episodio. Está guapo, ese. Siguiente episodio en el canal de Celo. Y ya sabéis, si os gustó el episodio, os lo pasáis bien. Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y un saludo. Nos vemos, pequeños trolls. Chau, chau, chau. No. No te vas a ir, no te vas a pasar para adentro, hombre. ¿Por qué te has salido de mi trampa?